¿Alguna vez soñaste con descubrir nuevos mundos o convertirte en un astronauta? ¿Viajar a la luna o recorrer otros planetas? Este invierno todo es posible en Papalote Museo del Niño. Prepárate para una nueva misión y explora tus habilidades creativas a través de un entrenamiento para convertirte en un gran legonauta. Prepárate para vivir esta increíble experiencia en la Agencia Espacial Lego, donde podrás convertirte en un legonauta disfrutando de los breaks como nunca. Acompáñanos a esta aventura. Hola amigos de RobberCoster en México, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Garbino y hoy nos encontramos en Papalote Museo del Niño en la noche de adultos. Se podrán dar cuenta que estamos ahora en una locación especial, nos encontramos en la exposición de Lego, Legonautas. Así que acompáñenme y vamos a ver qué más hay. Nos encontramos con Ale y ella es la cargada de aquí de la atracción. ¿Nos puedes explicar más de qué consiste la dinámica? Sí, claro que sí. Bueno, esta es la Agencia Espacial de Lego Playtime, en donde los invitados se convierten en legonautas. En la estación hay, perdón, en la agencia hay ocho estaciones distintas en las que en cada una de esas estaciones tienes que realizar una actividad con Legos para que se te otorgue un sello. Si tú juntas cuatro sellos en todo tu recorrido, se te va a regalar un promocional de Lego y además te vamos a regalar un boleto para la rifa que hacemos siempre media hora antes de concluidas las actividades del museo. Es que tienes una tablet, ¿puedes explicar para qué? Ah, claro que sí. Esta tablet es para la aplicación de Hidden Side. Hidden Side es una de las marcas de Lego que estamos trabajando, en la cual el set cobra vida. Hay dos modalidades. Modalidad cazador y modalidad fantasma. En modalidad fantasma no necesitas contar con el set para jugar, pero en modalidad cazador sí. Tenemos diferentes escenarios que son los diferentes sets con los que contamos para que puedas jugar e interactuar. Este, por ejemplo, es el autobús. Lo que hace es escanea la figura y entonces el set cobra vida. Te pide que juegues en una zona bien iluminada, niños bajo supervisión de los adultos, en superficies, como te comentaba, limpias y planas, sin superficies y patrones que puedan dañar la parte interactiva de esta aplicación. Entonces, escaneas tú la figura y cobra vida. ¡Wow! ¡Increíble! Estamos aquí en el Ocolote Museo del Niño en la noche de adultos. Me encuentro con... Estián. ¡Hola! De fút 되게 anotas. Mucho gusto. Mi nombre, como ya lo dijo Estián. Y hoy estamos de... Superheroes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!